Música Las cerraduras inteligentes, en inglés, Smart Lock, son cerraduras que normalmente desde la parte exterior no se diferencian en nada de una cerradura normal. De hecho, se pueden abrir y cerrar tal cual, con su llave. Sin embargo, por la parte interior tienen algún tipo de motor alimentado a pilas o batería adaptado de manera que es capaz de hacer girar el cilindro y abrir la puerta. Además, la cerradura inteligente tiene capacidad de comunicarse gracias a protocolos como por ejemplo Bluetooth, Wi-Fi, CP o ZetaWave, de manera que se puede abrir la puerta desde el exterior con un smartphone en un rango cercano, por ejemplo, si es vía Bluetooth, e incluso desde cualquier sitio del mundo en remoto si la cerradura está conectada a Internet a través de un bridge o gateway. En general, las cerraduras inteligentes se pueden instalar en cualquier puerta, aunque normalmente es necesario sustituir el cilindro por otro de medidas similares, pero que en la parte interior permite adaptar la parte motorizada. Algunas funcionalidades más apreciadas de estas cerraduras son la gestión de accesos de huéspedes en apartamentos turísticos o bien la apertura automática cuando se detecta un móvil autorizado cerca de la cerradura. Ejemplos de cerraduras populares son como por ejemplo la de Analog, la Augus, la Tesa End de Asa Abloy, la Jade de Linus y la Nuki.